¡Gracias! ¡Oye! ¡Justo! ¡Amén! ¡Y que viva la salta! Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena Y en mi vida una condena Que me lastima y me quema Saber que estoy solo en este mundo Y te digo Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oye, te digo que soy La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que lo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que estar solo eternamente Que estar solo eternamente Y te digo yo Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oye, que soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oye, que soy la muerte Oye, que soy la muerte Te está buscando si Oye, que soy la muerte 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 Sama produce Vacila, vacila Como Aguique El chasis Fui es que te coge la muerte Si no le consigues novia a Vicente Fui es que te coge la muerte Mándale los dientes, mírale los dientes Fui es que te coge la muerte Te está buscando, sí Fui es que te coge la muerte Y por la noche de la pata te va a agarrar Fui es que te coge la muerte Si te agarras, mira, no te va a soltar Fui es que te coge la muerte Te cuidao que te agarras, te agarras la muerte Fui es que te coge la muerte Te cuidao Sama, te chapa la muerte Fui es que te coge la muerte Así feliz negrito quiero verte Fui es que te coge la muerte La muerte, la muerte, la muerte Fui es que te coge la muerte ¡Opa! ¡De nuevo! Vacila, vacila ¡Dale! ¡Húyale! 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 Tú es que te coge la muerte y ten cuidado que agarra tu suerte no se salva ni se ha maneja que la gente Y mira, mira, mira como vacila la gente Mándale los dientes, maniarle los dientes Te está buscando, sí Puye que te coge la muerte Se oye una voz que dice ¡Oba! ¡Huye! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Manu Martínez Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños